Música Diferentes aspectos relacionados con la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA para la construcción de la variante de la vereda La Gómez en Sabana de Torres se trataron en una reunión desarrollada en este municipio santandereano. Música Estuvimos compartiendo con ellos todas las actividades y todos los requerimientos que la licencia establece en cuanto a aprobación del diseño vial, es decir, el diseño de la doble calzada, cómo va a ser desarrollado, cuál fue desde la alternativa que se tomó, que fue la alternativa centro, cuáles son las soluciones de movilidad que van a tener los habitantes del sector. También se trataron temas como el Plan de Manejo Ambiental y se dieron a conocer los programas del Plan Social Básico que benefician a la comunidad. Música Se compartió con la comunidad los programas que están incorporados dentro del contrato de concesión vial en los cuales se atiende también las realidades de aquellas personas que en grado de vulnerabilidad sean afectadas desde el punto de vista de necesidad de trasladarse porque su vivienda se requiere dentro de las áreas para desarrollar el proyecto. En la reunión se evidenció la participación activa de la comunidad que despejó sus dudas con respecto a la construcción de la variante. Eso trae desarrollo porque nosotros nos vamos a desplazar ya por vías muy buenas, o sea, inclusive aquí, gracias a Dios, estamos en un sector muy, muy... Estamos en el corazón de Santander. Bueno, la Ruta del Sol, pues, vino a hacer la socialización y para decirnos por dónde va la doble calzada, los temas de la arbolización, de los retornos. Informando y socializando con las comunidades Todas las decisiones y actividades que tienen que ver con la obra continúan construyéndose la Ruta del Sol Sector 2, el proyecto vial más importante de Colombia.